Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a comenzar a montar el chasis de nuestra Prusa 2. Pero antes de hacerlo os voy a comentar un poco todas las piezas que necesitamos. Por un lado, esto negro que veis aquí son las piezas impresas. Os he puesto aquí solo las que vamos a necesitar en los próximos tutoriales, que serían estas seis, son los vértices que van para construir los dos triángulos laterales. Este es el que lleva las patas, hay cuatro de estos. Con las flechas que apuntan hacia arriba. Luego tenemos las piezas que van en la parte superior y que llevan los motores del eje Z. Estas las hemos preparado ya en tutoriales anteriores, con los rodamientos. Y luego estas pequeñitas que las pondremos después. Y aquí es donde va atornillado el motor del eje Y. Bueno, además de estas piezas necesitamos tuercas de métrica 8 a granel. Yo normalmente suelo comprar las de 100 en 100. 100 tuercas de métrica 8, 100 arandelas de métrica 8. De las normales, porque las hay de ala ancha, pues estas son de las normalitas. Pero necesitaremos como unas 80 aproximadamente. Y luego necesitamos las varillas roscadas. Yo aquí ya las tengo cortadas. Para montar el chasis básico necesitaremos unas 13 de las 16 que hay. Bueno, pues yo aquí las tengo cortadas ya. De hecho las he cortado esta mañana. Las podéis comprar ya cortadas. Pero en realidad en la ferretería os las venden de un metro. Y es muy fácil cortarlas. Y yo no lo voy a hacer aquí, pero os voy a enseñar como sería el proceso. Por si lo queréis hacer vosotros. Aquí tengo una varilla de ejemplo. Que voy a usar ahora. Una varilla modelo. Imaginais que la queréis cortar. Pues utilizáis unos trocitos de madera. Que se ponen así tipo sandwich. Aprisionando la varilla roscada. Esta la ponéis en un tornillo de banco. Y entonces así ahora la aprisionamos fuerte. Como está la madera, pues no se va a dañar la rosca. Esto es un ejemplo. Pero antes de ponerlo, pues tendréis que medir cuál es el tamaño de la varilla que queréis cortar. La ponéis ahí. Y luego con una sierra de este tipo. O podéis usar una automática. Pero yo me compré esta muy baratilla. Con una hoja de cortar metal. Lo compré en una ferretería normal de calle. Y esto ya directamente os ponéis aquí. Y empezáis a cortarlo. Aquí no lo voy a cortar entero. Pero la verdad es que... Se corta mucho más fácil de lo que yo en principio pensaba. Y con esto podéis tener fácilmente cortadas vuestras varillas. Bien, lo siguiente. Pues tenemos que asegurarnos que las piezas están listas. Como estas no las han impreso. O las hemos impreso nosotros. Tenemos que verificar que está todo bien. Entonces vamos a tomar un vértice. Y en los agujeros en estos taladros gordos que tiene. Son de métrica 8. O deberían ser de métrica 8. Las varillas roscadas tienen que entrar perfectamente. Así. Si no os entrase correctamente. O sea, si os costase mucho trabajo meterlo. Pues entonces utilizáis una lima. Y la limáis. Esto lo digo porque hay muchas personas que reciben sus piezas. A lo mejor la impresora que las ha impreso no está bien calibrada. Y la varilla no entra bien. Y se piensan que así es lo normal. Y a lo mejor no entran directamente así. Pero si entran. Si las vas poniendo así. Enroscando. Pues no. No tiene que ser enroscando. Tiene que entrar perfectamente así. Bueno. Pues lo comprobáis con todos los agujeros. Que entre todo veis. Muy suave. Muy suave. Perfectamente. Lo probáis con todos los agujeros. Lo voy a probar con una pieza más. Esta es una de las que tienen las patas. ¿Veis? Entra bien. Los horizontales. Los verticales. Todo perfecto. Esta cola del motor. Igual. En esta tenemos solo dos. Tenemos dos de aquí. Las piezas también. Estas del eje Z. Lo mismo. Tienen que entrar. Así. Sin enroscar. Y esto es importante. Porque si entran enroscando. Justo estas del eje Z. No podremos. No podremos meterlas. Y luego están estas piezas. Las polémicas bar clamp. Que tienen dos agujeros. Tienen este. Horizontal. Y luego tienen este aquí. Vertical. Pues lo mismo. En el horizontal no va a haber ningún problema. O si lo hubiese. Pues esto tiene que ser capaz de entrar así. Sin ningún problema. Sin embargo. Este agujero de aquí. Está hecho con un diámetro de 7,9 a posta. Para que se aprisionen muy bien. Y de las 8 bar clamps que hay. Pues 6 se van a utilizar para aprisionar las varillas lisas. Que no tienen ningún tipo de muescas. Entonces para que se agarren bien. Esto es más pequeño. Entonces tenéis que comprobar que entren. Si intentáis meterlo así. No va a entrar. Porque esto es 7,9. Entonces yo el truquillo que hago. Esto lo ponéis así. Metéis la uña. Ya se dilata un poquito. Y entonces ahora ya sí. Veis. Ahora ya entra perfectamente. En cuanto quito la uña. Esto ya se queda aprisionado. Sí se puede. Claro que se puede mover. Pero tienes que hacer mucha más fuerza. Y es que eso es lo que se pretende. Que estos ejes queden muy bien fijados. Luego aparte para que quede más fuerte todavía. Aquí se pondrán unas tuercas. Que ya la aprisionarán de prusa madre. Bien. Pero simplemente metéis la uña. Y esto se mueve fenomenal. Pues en 6 bar clamps van las varillas lisas. Y en dos de ellas. Van las. Va a ir una varilla roscada. Y lo mismo. Si intentáis meter esta varilla roscada. Por aquí. Ni de coña. O sea si lo giráis así. Pero tiene que poder entrar sin girarse. Entonces el truquillo es el mismo. Ponéis. Metéis. En el dedo aquí. La uña. Así para dilatarlo. Y ahora. Veis esto ya se mueve. Perfectamente. En cuanto lo soltáis queda. Perfectamente enganchado. En las varillas roscadas. Queda mucho más enganchado. Claro. Porque tiene las estrías. Bien. Pues eso está. Y ya para terminar. Esta parte. Y dejar las pizas preparadas. Vamos a atornillarle. Estas piezas que parecen un puentecito así chiquitito. Las vamos a atornillar aquí. A las del eje Z. Esto no es necesario para la estructura. Pero a mí me gusta hacerlo. Para que no se me pierdan las piezas. Así al final. Si las vas poniendo. Pues no tiene los tornillos por ahí al aire. Ni las piezas. Y es más difícil que se te pierdan. Necesitamos un tornillo. De métrica 3 y 20 milímetros de largo. Perdón. El tornillo. Pero siempre se me olvida meter las arandelas. Las arandelas las vamos a meter aquí. Para cuando apretemos. Que no se nos rompa el plástico. Y que no quede ninguna marca. Pero bueno. Aparte de eso. La arandela tampoco. Tampoco sería necesaria. Solo lo voy a hacer con una. Para que veáis como queda. Pero vamos. Esto no tiene ningún misterio. Simplemente. Simplemente. Meterlo. Como ya tiene las tuercas empotradas. Pues esto ya lo metéis. Y. Simplemente vamos a. Apretarlo un poquito. Para que se quede. Ahí sujeto. Pero no le vamos a dar mucha fuerza. Porque esto lo tendremos que abrir más adelante. Para meter por aquí. Y las barras del eje Z. Y así quedaría la pieza. Pues bien. Lo hacéis esto con la otra pieza. Con las dos del eje Z. Y con esto. Ya hemos terminado. Esta primera parte.